Hace, vos, Axelito, hijo de Remil, puta, ¿y vos qué pingo haces, hijo de puta? Espero que no sea uno de los top hitos de Brun Enger, hijo de puta. Sé que no lo entiendes, Camilo, pero es mejor así, tenía que terminar. Que le bañes de todos los canales, hasta del Duki, hijo de puta. ¿Vos sabés que soy model de Duki? Yo también. Yo también. Yo también soy model de Duki, yo piola, somos los tres model de Duki. ¿Vos sos model Duki? Sí. Entonces podés ser mi amigo. Mira, no hablo mal, el hijo de mil puta. Pero pará. Sí, bueno, decí una cosa más, ¿ya ves cómo te va a ir al canal el Duki, hijo de mil puta? Creo, a ver, no el canal. Duki es un segundo. Corta, amigo, somos la mafia de los canales de Twitch.